Miro los pajaritos y fumo Y entonces me acuerdo de un clásico Y estoy hablando del legendario Street Fighter 2 Pero no estoy acá precisamente para hablar de Street Fighter 2 Y entonces vos te preguntás, ella se pregunta Vosotros vos preguntáis que carajo hago acá Estoy, bueno no para hablar de Street Fighter 2 Sino de sus clones Y vamos a verlo Ya por los años 1991 La saga Street Fighter Llegaba de la mano de su segunda entrega Street Fighter 2 The World War A ser uno de los juegos más jugados del mundo Pero esto no iba a quedar acá Las otras empresas también iban a intentar tener su título de pelea Ya que este género Era uno de los más fuertes Sino el más fuerte De aquellos viejos 90 Como ejemplo vamos a tomar a Fighter History Desarrollado en la década del 90 Fighter History salió a la arena Para batallar por un lugar en el podio De los mejores juegos de pelea Fue aportado para Super Nintendo Pero el que en mi parecer Tiene más parecido con La saga de Street Fighter En especial Con Street Fighter 2 Es su secuela Fighter History Carnot's Revenge Yo lo encuentro parecido hasta los tonos musicales Pero esto no quita que el juego tenga personajes Con los cuales Uno puede llegar a encariñarse Veanlon Una cosa que tiene para destacar este juego Es la calidad gráfica Y el diseño de los escenarios En cuanto a la originalidad de los personajes No se puede decir mucho Ya que en realidad toma prestados Un poco de acá Un poco de allá Pero más Yo creo que de la saga de Street Fighter En especial porque vas a encontrar personajes Que por ejemplo Utilizan un golpe especial Muy parecido a una Duken A un Sonic Boom A un Tiger Knee Algo interesante Es que si golpeamos mucho a un enemigo Termina por salirsele Un accesorio que lleve Por ejemplo La máscara al payaso El rayo a Rey Como decimos los personajes A veces nos hacen acordar A otros De Street Fighter Y esos golpes Pero Sé que este juego Se merece alguna ficha Estuve leyendo por ahí Que Capcom Denunció a Data East Alegando plagio Por las obvias coincidencias Entre títulos Recordemos que el primer Fighter History Fue producido en la década del 90 Y publicado en 1993 Así como la primera entrega De Street Fighter Fue realizada en 1987 Pero los abogados de Data East Tenían un as bajo la manga Karachi Champ Con este juego Data East Dijo que él había sentado A las bases del combate Por lo tanto No estaba infringiendo Ningún derecho de copyright Ni nada Así que Vamos a verlo Karachi Champ Karachi Champ Karachi Champ Comienza en un gimnasio Donde hay que aprender Las técnicas Para el combate Bien Bueno, algunas no me salen Alguien No hay este juego es sencillo, pero la verdad que vamos a jugar, la verdad que se puede transformar en algo bastante iniciante digamos, es fácil los botones, vamos carajo, viene, viene, bueno, es un juego sencillo, pero la puta, hijo de puta, en que como nos estaba diciendo, este juego puede parecer sencillo o estúpido, pero vale, es realmente interesante, gané carajo, es interesante y aparte se torna adictivo, evadir dice, no pude evadirlo, bueno, con este juego entonces les decía que Data East dijo en el juicio que él había sentado a las bases del combate, por lo tanto no estaba plagiando a Capcom en una época entonces donde Street Fighter estaba en su apogeo y estaba siendo portada a varias consolas, había una de la cual Capcom se había olvidado los 8 bytes se habían quedado sin su versión de Street Fighter, pero eso no duraría mucho, ya que aparecerían juegos no licenciados para satisfacer la demanda vamos a verlo muy probablemente vos también hayas jugado a este juego de, no sé como se pronuncia la empresa bueno, en 1992 salió bueno, Street Fighter 2 para, eh, quiero decir, Master Fighter 2 para Famicom los gráficos están bastante buenos la música deja un poco que desear y los golpes especiales no son, a veces, la reproducción exacta de los originales en este caso el Spinning Bird Kick de Chun-Li estaba bastante bien realizado eso teniendo en cuenta las limitaciones de la consola de 8 bytes en cuanto a los escenarios, se pudo haber explotado un poco más el potencial de la consola pero pasemos rápidamente a hablar de otro clon realmente hay muchos, pero del que vamos a hablar a continuación es Street Fighter 4 en este juego podes jugar con Stallone ¿qué? ¿no me crees? mira pero antes chiste telefónico hola, Stallone no, estoy con mis chicos y mi señora esto es otro segmento de los chistes del tigre chiste bilingüe bueno, ahora sí, acá está elegimos a Stallone sí, ya sé, no dice Stallone dice Stallone, pero bueno si no como hace el chiste yo acá está Stallone peleando contra Cliff que viene a ser una especie de clon de Ryu que tiene sus poderes su aguken, su shoryuken y su tatsumaki sen kukiyaku o patada tornado más fácil la jugabilidad está un poco mal cuidada en este juego pero este Street Fighter 4 la verdad que es un título raro y que merece la pena que vos también lo juegues los personajes que podes encontrar son los personajes que podes encontrar son todo lo demás no te alcanza por favor presten atención a lo que viene a continuación no lo van a poder creer no voy a decir mucho sobre este juego pero hay que reconocer que tiene buenos gráficos cuando ves la cantidad de personajes que podes elegir decís wow impecable que bien pero no tan rápido en realidad aparece la pantalla llena de personajes seleccionables pero en realidad son los mismos con diferentes colores pero esto sí que es bizarro y ni siquiera es lo más bizarro que va a ver en este video esta es una de esas cosas que no podes creer si no la ves que es este super mario pegado como pegado arriba de la pantalla ah que disparate bueno mira esto no lo quiero decir pero cuando le pega que parece parece una chota al brazo no sé que es eso super mario choteador una cosa venga Chun-Li venga es un juego raro qué es eso qué es mi turn es horrible el siguiente juego que vamos a ver se llama kart fighter y es un juego rarísimo El Día de la Tierra 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 Esto si que es algo raro Podes jugar con la princesa Kupa Es una demostración La princesa Kupa Bueno, como podes ver podes jugar con los super archiconocidos personajes del universo de Super Mario. Algo que quiero que tengas en cuenta es que cada personaje tiene sus golpes especiales y eso está muy bueno porque la verdad creo que estamos frente al antecesor diría yo de Smash Bros. ese juego. Mentira. Bueno, pero la verdad que vale la pena jugarlo. Sobre todo si tienes un grupo de amigos extraños como vos que se enganchen a jugar con estos personajes. Unos torneos de lo que carajo sea esto. Con personajes como Noco Noco y vivir este combate mortal. Mirá las patadas que me tira la basura esa. No, toma. ¡Haduken! ¡Haduken! La pelea contra Noco Noco. ¡Bien, Mari! ¡Bien, Mario! ¡Esos son de los míos! ¡Esos son de los míos! ¡Qué monstruo, Mari! Bueno, segundo salto. No nos quiero aburrir mucho con esto, pero... ¡Bailamos! Bueno, ya basta. No, en serio, probalo. Este es uno de esos juegos que yo denomino... Juegos salidos de la dimensión desconocida. Rápidamente, sin haber hablado absolutamente nada de Carfighter. Nos vamos. El último clon creo que voy a pasar por arriba en este programa. Este juego es como si hubieran puesto en una licuadora un montón de personajes y hubiera salido esto. Acá está World Heroes 2. Escuchen la música. Oh no, esto es Spider-Man. ¡Ahora sí! ¡Metal! Eh, bueno. Este programa nació gracias a las memorias remanentes que tenía yo sobre este juego. Me acordaba algo de un Sonic peleando contra un Super Mario. Y busqué, busqué en la internet hasta que lo encontré. World Heroes 2. Y bueno, podés jugar con personajes de Super Mario, con Goku, con una tortuga ninja, con personajes de Fatal Fury. La verdad que es un juego impresionante que no te podés perder. Acá podés ver a Leonardo contra Sonic peleando en una stage claramente de las aventuras de Sonic, del juego de Sonic. Podemos ver como Sonic utiliza el ataque de la electrocución, igualito al de blanca. Tenés que mirar, observá, los fondos realmente no tienen desperdicio. Te quiero mostrar en esta otra pelea, Goku contra Super Mario. Una pelea que nunca pensaste jugar, ¿verdad? Ni siquiera te lo imaginaste. Mirá los Sadukens que tira Mario. Espectacular. Oh, qué recuerdos, qué nostalgia me traen estos personajes super estereotipados. Estilo Guile, Street Fighter y todo. Hola, Guile, ¿todo bien? No, pero yo estaba hablando de otro Guile, de un Guile clon. No te calenté, no te calenté, no te calenté, Guile. No te calenté. No te calenté. No te calenté. ¡Gracias! En lo que digo, nadie se engaña. ¿Cómo quedó? ¿Quedó bien?